Dios está aquí es una canción compuesta por mí, Javier Gacías, hace aproximadamente unos 36 años que registramos en la Sociedad General de Autores de España con la propiedad intelectual y que nació en un contexto de una comunidad cristiana con el grupo Nueva Vida, grabamos unos cassettes sencillos, muy poquitos además, nos dedicábamos a hacer festivales cristianos, estaba formado el grupo por Jesús Gacías, Piri la Cruz, Pablo Gacías, Nieves Campillo y yo que soy el autor de la música y de la letra, Javier Gacías. Como os digo, esta canción nació en el contexto de una comunidad cristiana, éramos un grupo de gente, aproximadamente unas 35 personas, nos juntábamos en un piso de alquiler, nacimos también en el contexto de una parroquia, San Juan de la Cruz, Carmelita, descalzos y con nuestro piso pues teníamos un montón de actividades, realizábamos una revista cristiana que se llamaba Mostaza y que compartíamos con otras comunidades que en aquel momento fue un momento de mucho florecimiento, de muchos grupos carismáticos, jóvenes y teníamos mucho entusiasmo sobre todo, nuestro amor por conocer a Jesús, por conocer las Escrituras, el Nuevo Testamento, estudiar a Jesús como era, que hacía y en este contexto pues nosotros nuestra forma de cantar y de alabar a Dios era con la guitarra, con la Biblia y bueno, en este contexto nació esta canción que se ha hecho tan famosa por todo el mundo. Gracias por ver el video.